Desde el sol sobre mi piel Así me pongo más bonita Pa' cuando te vuelvo a ver Desde el sol sobre mi piel Vivo buscando tu caída Entre ti el mundo me lo ves Yo no sé por qué no sé no así No sé para dejar conmigo Si nunca lo conocí No sé por qué no sé Que llevo conmigo Si no me dejame a ti Y siempre conmigo Cada día de hoy cuando me voy a volver a ver Pa' perderme contigo Contigo, contigo, contigo Tengo como la arena que siento bajo mi piel Porque eres conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Desde el sol sobre mi piel Así me pongo más bonita Pa' cuando te vuelvo a ver Desde el sol sobre mi piel Así me pongo más bonita Entre ti el sol sobre mi piel Tengo como la arena que siento bajo mi piel Vivo como la arena que siento bajo mi piel ¡Oh! 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 ¡Oh!